Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tu supieras como me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo Besos al corazón Queda un poco mas de los únicos Que tu me fuiste y no merezco este castigo Solo un loco mas que no he entendido Si solo te daba un ojo de este castigo Dejame un poco Dejame un poco mas Te lo suplico Que tu me fuiste y no merezco este castigo Que tu me fuiste y no merezco este castigo Que tu me fuiste y no merezco este castigo Je me fuiste y no merezco este castigo Que tu me fuiste y no merezco este castigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!